Te quiero dar las gracias No pudo más por olvidarte de los detalles Gracias por ya no quererla en tu vida Gracias porque no sentías por ella amor Porque sin tu ayuda hoy yo no sería Quien curó su corazón Gracias por tratarla mal Por ser un animal, un insensible, un patán Cualquiera que no supo valorar el amor de verdad Es increíble que a alguien como a ella la pudiste lastimar Pero a pesar de todo, gracias en verdad Gracias por tratarla mal, ahora conmigo está Y para amarla sobran las razones Quiero, la podría amar, es digna de admirar Y si algún día le diste tristeza Hoy le doy felicidad Con el corazón te digo Mil gracias mi amigo Por tratarla mal Muchas gracias Cristian Jacobo Gracias por tratarla mal Por ser un animal, un insensible, un patán Cualquiera que no supo valorar el amor de verdad Es increíble que a alguien como a ella la pudiste lastimar Pero a pesar de todo, gracias en verdad Gracias por tratarla mal, ahora conmigo está Y para amarla sobran las razones Quiero, la podría amar, es digna de admirar Y si algún día le diste tristeza Hoy le doy felicidad Con el corazón te digo Mil gracias mi amigo Por tratarla mal Gracias